Bienvenidos a Jerez, bienvenido a Binobles, bienvenido a vuestra casa y bienvenido a este marco incomparable que es la Mezquita. Y bienvenido a González Gía, porque hoy pretendemos convertir la Mezquita de la Alcaza en una de nuestras bodegas, en una de nuestras bodegas fundacionales, en la bodega de la Constancia. Y para ello vamos a abrir nuestras puertas de la bodega callada, de la bodega en silencio, donde la sal y el poniente se filtran por las ventanas. Eso es González Gía, eso es Jerez. Hoy en la mesa presidencial acompañándome, ayudándome y arropándome, porque hay algo muy importante. En González Gía nos gusta decir que somos una familia de virus. Y eso somos, una familia que recorre el mapa mitinícola, no solamente español, sino mundial. Bueno pues, aquí tenemos a Salvador Guimera, adelante Salvador, levántate que te vea todo el mundo. Es el director técnico, el director de producción y Rafael Andero, enólogo y responsable del CIDIMA, del Centro de Investigación. Fijaros, hay algo muy importante en González Gía. El Centro de Investigación, el CIDIMA, nace en 1955, exactamente el año que yo nací. Yo nací en 1955. Lo funda Mauricio González Gía, junto a Juntos Casas, y es el centro de investigación privado más antiguo de España, de investigación menológica. Se sobreentiende. Bueno pues, de alguna manera, esto es un equipo, esto es una familia, y entre todos, hacemos lo que a mí me gusta llamar nuestro legado, el libro de estilo de González Gía. Fijaros en algo muy importante. González Gía, yo digo que lo conforman tres archivos. El archivo histórico documental, un archivo con documentación desde la fundación, desde 1835, tenemos cartas, documentación, libros de cabeceo, de play, inventarios de existencia, una fototeca increíble que estamos terminando de digitalizar. Pero además, es un archivo abierto. Es un archivo abierto a colaboraciones con universidades. Realmente, todo el mundo que esté interesado por el vino de Jerez puede venir a consultar ese archivo. Que yo cariñosamente le llamo el Google del vino. Es el Google del vino, exactamente, porque algunos lo conocéis, porque aquí veo que ahora está hecho el Sherry Master, ¿verdad? Y una de nuestras visitas es al archivo histórico. Y en ese archivo histórico, que tiene doble puerta, cuando tú cierras las puertas, vas buscando algo para tu cata, verás lo que he encontrado hoy en una de mis vidas, algo increíble, pues entra en otro mundo. Y a lo mejor a las cuatro horas, lo primero que tienes que hacer es apagar el móvil, y a las cuatro horas estás en otra cosa totalmente diferente, distinta, que te has encontrado, y que de alguna manera no lo esperaba. Es como Google, tú buscas algo y a las dos horas está en otra cosa totalmente diferente, exactamente igual. Ese es nuestro primer archivo, el documental. Después tenemos un segundo archivo, que es el líquido, que el archivo líquido es el que está en nuestras botas, en nuestras barricas. Fijaros, tenemos pues aproximadamente unas cuarenta mil botas de vino, cuarenta mil botas de obarricas de Jerez. Esos son muchos millones de litros, eso es una inversión increíble, eso es un inmovilizado y un tesoro inabarcable y algunos son verdaderos tesoros históricos. Y tenemos un tercer pilar que es el archivo embotellado. He intentado reflejarlo ahí, en los tres, el archivo, el archivo documental, el archivo líquido. ¿Me he quedado sin pila? Oye, sabía que la cosa estaba mal, pero no tanto. Bueno, pues ahí tenemos los tres archivos, el archivo documental, el archivo líquido y el archivo embotellado. ¿Qué es nuestro botellero? Fijaros, eso es algo muy importante, porque en Jerez nunca ha habido tradición de conservar botellas para envejecer, para que evolucionaran. Y realmente González Díaz sí lo hizo. Y tenemos un patrimonio incalculable. Ahora vamos a poner en valor el segundo botellero, que es el aljibe. Y al final, ¿verdad? Salvador, estamos trabajando duramente que yo. Y al final vamos a esperar tener unas 15.000 botellas. 15.000 botellas del siglo XIX y de principios, bueno, siglo XIX, siglo XX y todo lo que estamos haciendo ahora. Nuestra botella actual más antigua es de 1849 y forma parte de la colección de añadas del Perico, bueno, llamada familiarmente Perico, que es Pedro Nolasco González de Soto, hijo del fundador y miembro de la segunda generación. Bueno, pues la unión de esos tres archivos, el documental, el líquido y el embotellado, conforman lo que a mí me gusta llamarle el legado. El legado que hemos recibido de nuestros antecesores, que nosotros tenemos que cuidar y proteger y tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad que es el deber de construir un legado para entregar a las siguientes generaciones. Porque hay algo muy importante, estos tres archivos se han podido conservar porque durante casi 200 años, 187, la bodega ha estado dirigida por la misma familia. Eso ha permitido que todo eso haya seguido unido. Fijaros ahí, bodegas más antiguas en Jerez, pero que bueno, han cambiado de mano, han cambiado de propiedad y en esos cambios de propiedad, indiscutiblemente, se ha perdido mucha parte de ese patrimonio. El haber estado de alguna manera dirigido por la misma familia ha permitido mantener coheccionado todo ese patrimonio. Y además hay algo muy importante, ha permitido mantener el estilo de nuestros vinos. Yo siempre digo que la responsabilidad de un enólogo en Jerez, en los enólogos en Jerez somos muy especiales, no somos enólogos estrellas, no hacemos vinos de autor, pero tenemos una responsabilidad mucho mayor, que es recibir un vino en un estilo, en un tipo, en el tipo de tu casa, de tu bodega. Mantenerlo durante toda tu trayectoria profesional y entregárselo a la siguiente generación como mínimo, como te lo entregaron a ti. Hacer posible mejorarlo un poquito. Y además hay algo muy importante, que hoy la quinta generación de la familia González dirige la bodega, pero ya hay miembro de la sexta generación formándose para dirigirla y ya hay miembro de la séptima generación en el mundo. A eso solamente le hemos puesto un poquito de tío Pepe y el chupete, pues hay que esperar un poquito más. Pero bueno, eso es muy importante porque realmente lo que somos, somos enlabones en la cadena de la bodega. Nada más, lo que tenemos que hacer son enlabones fuertes, que no se rompan. Aquí tenemos a Salvador y a Rafael, que es el futuro. ¿Eh? Ellos están todavía a nivel de sobretabla o de tercera criadera, ¿eh? Pero llegarán a ser soleras, ¿eh? Todo es cuestión de tiempo. A eso se llega seguro. Lo que hay que llegar es siendo un buen vino. A mí me gusta decir, y además sacando de alguna manera una frase de Flauer, que dijo, una persona nunca se cansa de lo que está bien hecho. El estilo es vida, es la sangre misma del pensamiento. Y eso es el estilo. Es la excelencia. Y eso es lo que nosotros buscamos poco a poco en nuestro vino. Bueno, ya habéis visto lo que habla Antonio Flores, puedo dejar sin mi nombre hoy. Pero no, no va a ser así. Vamos a acatar ya porque no estamos acercando. Yo estoy esperando, sabéis que, que sea la once. ¿Sabéis? Porque hay un restante que ustedes, como han dicho, que yo sigo a rajatabla, que es una a la once y once a la una. O sea, que la primera, no, no, no lo vamos a tomar, hasta que de la once, el punto, que es la hora de la montillada. Bueno, pues, hurgando un poco, en ese futuro, la cata la vamos a dividir en tres bloques o en tres espacios. Primero, lo que es el futuro, lo que estamos haciendo ahora mismo, en González Díaz, para alejar a los que vienen detrás, a las siguientes generaciones. ¿Eh? Es una que van a ser los tres finos varietales. Luego, el presente. Que además, los presentamos hoy en primicia el vinoble. Vaya a ser los primeros que vaya a catar los tres finos varietales. Luego, también vaya a ser los primeros a catar la guiada del 75, que es el presente. Un vino extraordinario. Un vino que, bueno, lo vamos a catar. Y vamos a catar dos vinos que son pura historia. Al final, es el pasado, que es, bueno, Marta Rollo y Tío Pancho Romano. Y a partir de ahora, bueno, pues, Antonio Flores se va a callar un poquito dentro. Y vamos a dejar que hablen los mismos, que son los verdaderamente importantes hoy aquí en la mezquita. Eso no es verdad. Antonio Flores va a seguir hablando, seguro, seguro, seguro. Bueno, pues, en una pequeña ciudad, al sur de Europa, al sur de España, al sur del sur, hay casas que son palacios y bodegas que son catedrales. En esa catedral, que no es la católica, es la bodega que tenemos ahí enfrente. En González Vía, año tras año, se produce el milagro del vino vivo. El milagro de la crianza biológica. Y nos faltaba algo. Realmente, González Vía es una bodega que ha pensado siempre en crianza biológica. Es la gran bodega de estrés del tío Petro, de nuestro vino de crianza biológica. Pero siempre habíamos hecho palomina. Teníamos que pensar un poco que hay otras dos variedades, como es la Pedro Jiménez y la Moscatel. ¿Por qué? Que tradicionalmente hemos vinificado el dulce porque no lo hacíamos bajo velo de flor. Y eso ha sido una aventura única y una aventura de la que traigo aquí el resultado. Va a formar parte de nuestra colección de vinos finitos. ¿Sabéis qué son nuestros vinos finitos? No son finos, en este caso sí, son finos. Pero son finos, son vinos que cuando se agotan, se agotan. Ya no va a haber más. Y en este caso hemos hecho una selección muy especial. Vamos a empezar con un fino del pago de Carrascal, de la añada 2016. González Vía, fijaros, tiene su piña entre los pagos de Carrascal y Más Charnudo. Fundamentalmente, bueno, casi 400 hectáreas, mayoritariamente en el pago de Carrascal. ¿Qué se piensa en Jerez? Bueno, pues que el pago de Carrascal es un vino que hace maravilloso, oloroso, que el pago de Más Charnudo hace muy buenos amontillados y que Balbaín hace muy buenos finos y Miraflores muy buenas manzanillas. Pero bueno, eso no es así. Realmente vamos a demostrar cómo el pago de Carrascal año tras año hace el mejor fino del mundo, que es Tío Pepe. Algunos datos que os voy a dar sobre este vino, sobre nuestro fino de Carrascal. Es de la añada del 2016, se recogió el 7 de septiembre del 2016 y alcanzó los 14,75 grados de fermentación natural, o sea, arrojando los 15 grados. Tenía un acidez volátil de 0,42, 160 de acetaldeído. Bueno, pues actualmente ese vino tiene 15,05, ese tocó un poquito para cumplir la reglamentación, y ha bajado de 0,42 a 0,10 de acidez volátil, porque la actividad de la levadura de nuestro velo de flor no solamente transforma en glicerina y produce acetaldeído, sino también hace bajar el nivel de acidez. Y sobre todo, atención, ha pasado de 160 miligramos por litro de canal de acetaldeído a 767. Eso es increíble. Y hablamos de un vino, que fijaron qué color tiene, tiene un color amarillo, bueno, todos estos vinos están en botellas o en rama, todos los que vamos a cantar, sin ningún tipo de tratamiento, se ha fermentado en botas, en botas de roble americano, y además ha sido fermentación natural. Realmente lo que se ha colocado en la bodega, y nuestra levadura lo que ha hecho es colonizar el medio. O sea, la hemos colocado en botas de tío Pepe, al lado de nuestras soleras de tío Pepe, y inmediatamente nuestra levadura coloniza el medio. Vamos a disfrutar de la nariz. Algo muy importante, la perfección, la falta de defecto. Hablamos de la palomino fino de una variedad poco expresiva, que yo nunca estoy de acuerdo. La palomino tiene su expresión, tiene sobre todo su expresión en frutos secos, en ser capaz de potenciar lo que nos ofrece la albariza, esos aromas a tiza, talco, a sal, pero además, tampoco estoy de acuerdo con los que dicen que la flor maquilla y desvirtúa el origen. En absoluto de acuerdo. O sea, imaginaros, yo siempre digo que la viña da el máximo potencial de un vino. Pero el máximo potencial, eso no quiere decir mucho más, os voy a decir, eso es como el niño que tiene un percentil de inteligencia tremendo. Tiene muchas zotes, tiene muchas probabilidades, pero si no lo rodeamos de un medio y de un entorno propicio, ese niño se va a quedar ahí. Va a ser un diamante bruto. Va a necesitar un ambiente, un ambiente de estudio, de trabajo, va a necesitar incluso recursos económicos para poder estudiar. Pues eso pasa con el vino de Jerez. La viña le da el máximo potencial. Aquí está, listo, inteligente, con cualidades, ahora hay que limarlo, ahora hay que pulirlo, ahora hay que hacerlo único, ahora hay que hacerlo grande. Y eso lo hace como a mí me gusta llamar el segundo terruño del Jerez, que es la bodega. Delicado, fino, sin ningún defecto, porque eso es importantísimo. Vamos a ir viendo cómo los vinos van a ir avanzando y van a ir concentrando. En el mundo del vino hay que concentrar virtudes, no defectos. El vino de Jerez es un vino con una larga, larga trayectoria, poca. Está en una temperatura ideal. Fijaros la salinidad y la sabidez que tiene. Aquí está presente la albariza, el talco, la tiza, el yodo, la sal, pero también está presente los frutos secos, las almendras y también está presente los aromas a panadería, a levadura, o sea, a la bodega, indiscutiblemente. Todavía la madera casi no lo ha tocado. Prácticamente no notamos casi nada de manera cuando estamos hablando de un vino del 2016, 16, por lo tanto, un vino que ya tiene 6 años. ¿Y qué pasa si cambiamos de variedad de uvas? ¿Qué pasa si cambiamos a la Pedro Jiménez? Que vamos a encontrar primero un vino con una vendimia un poco más tardía, pero que indiscutiblemente, más color, y observáis, los datos de análisis de este vino son curiosos. Porque este vino se vendimió el 25 de agosto del 2015, se obtuvieron 12,95, o sea, casi 13 grados, tenía un accidente volátil de 0,29, bajó a 0,10, y un acetaldehido inicial de 110, y solamente ha llegado después, pues en este caso un año más, después de 7 años, a 160 miligramos por litro de acetaldehido. O sea, aquí la flor, realmente sí ha habido mucha crianza biológica, porque eso lo podemos ver en la glicerina, en partida de una glicerina inicial de 8,80, que eso es una barbaridad, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la palomino partida de una glicerina inicial de 5,6, esta parte es de mucho, es mucho más glicérico, hay mucho más glicerol, pero, sin embargo, actualmente está por debajo de un gramo en 0,80 gramos por litro de glicerina, o sea, ha habido mucha crianza biológica, lo que no ha habido es mucha transformación en acetaldehido en etanol, y podemos, de alguna manera, ver si lo comparamos, yo no puedo compararlo porque tengo un micrófono en la izquierda, pero vosotros que tenéis las dos manos libres, podéis comparar el color de uno y otro, y podéis ver la diferencia, ¿no?, hay mucha más formalidad, la Pedro Jiménez, hay muchos más tonos dorados, y en la nariz, también es distinta, ¿eh?, aquí compararlo, porque aquí está el disfrute, poder comparar una variedad y otra variedad, como aquí incorporamos los aromas de la Pedro Jiménez, los aromas a paza, dátil, pero, de alguna manera, ensamblado con los aromas de la crianza biológica, como esos aromas a panadería, pero dominan mucho más, estamos hablando de una variedad más expresiva, dominan mucho más los aromas maritales que los aromas de la crianza, de la crianza biológica, incluso, yo me atrevería a decir que aquí hay más intensidad de madera, o sea, aquí la madera, la barrica, se ha mostrado, o sea, descubierto de alguna manera, quizás, porque no ha habido ese nivel de acetaldehido, y sobre todo la boca, en la boca podemos encontrar, como probablemente, esa flor que en un momento estuve, estuvo, y que ya nos encontramos, y que ya nos encontramos ahora, y que probablemente está en el fondo de la bota, de la barrica, se ha descompuesto por autólisis, ha formado ácidos grasos, y hace que el paso de boca sea más rotundo, más complejo, más intenso, más grueso, o sea, es finur frente a textura, estamos hablando del mismo pago, pago de Carrascal, el pago que da la impronta de vinos que se agarren, los vinos que permanecen en el paladar, y aquí ese pago se expresa con mucha, con mucha intensidad. Y, a ver cómo vamos de tiempo, vamos, nos vamos perfecto. Y debe estar servido, que para nosotros ha sido una verdadera sorpresa. Bueno, sabéis que en el caso de la Pedro Jiménez, somos de las pocas bodegas en Jerez que tenemos plantación viñera de Pedro Jiménez, nuestro gran reto ha sido recuperar la Pedro Jiménez, nuestro viñedo, no solamente recuperarla, sino vinificarla y moldurarla, o sea, vendiñarla y prensado, tenemos el lagar de Canariera, precioso lagar, donde vendiñamos en dulce, no solamente la Pedro Jiménez, sino también la palomino fino, y en el futuro la moscatel, porque queremos tener todo lo que tenga Jerez, y lo vamos a conseguir. En Pedro Jiménez tenemos unas 30 hectáreas, la viña que le llamamos el lagar de Canariera, tenemos un proyecto de ser algún día, que espero que sea pronto, ser autosuficiente, no sabador, pero seguro, seguro, ya nos falta poco. Y bueno, lo que sí hemos iniciado es un proyecto precioso, que es la moscatel, tenemos ya viña en romano, nuestra riña en romano, tenemos 5 hectáreas de moscatel, que bueno, que todavía no han dado resultado. Dentro de poco veremos las primeras vendimias de moscatel, e intentaremos los primeros solerajes de moscatel propio. El moscatel que vamos a ver no es nuestro, que es un moscatel de chipiona, de arenas, del paro de los madroñales, y es un gran moscatel, pero todo lo demás lo hemos hecho nosotros, chipiona ha puesto la arena, y nosotros lo hemos hecho, todo lo demás lo hemos vinificado, lo hemos fermentado, y lo hemos criado. Es una riña del 2018, y ahora cuando lo catéis y lo comparéis con los otros dos vallales, como es un espectáculo en la nariz, es la moscatel, la moscatel, los aromas a moscatel, las armi, a rosas, a flores, pero mezclados magistralmente con moscatel morisco, moscatel de grano menudo, mezclado con los aromas a crianza biológica, a panadería, a sal. Está un pelín frío, los vinos hay que dejarlos a mí para usar menos frío, nunca protesto. Pues yo siempre digo que un exceso de temperatura baja es algo que podemos corregir en la mano, lo que nunca podremos corregir es un vino caliente, eso no tiene solución. Pero si lo dejamos un poquito en la copa, podemos ver cómo se va despertando, cómo se va desplegando. Sutil, fijaros si mezclamos, una rosa con la tiza de la guarisa o de la arena, tenemos esto, una maravilla. Y en la boca sorprendentemente salado, saldido, gustoso. Yo creo que es un vino gastronómico, increíble, con un potencial gastronómico, porque tú no te explicas el vino seco después de esa nariz, tan apabullante, con esos aromas, tan increíble, tan... Claro, el problema de la moscatel muchas veces es que es tan protagonista, que no la puedes, no la puedes de alguna manera dominar, o el moscatel 100%, el moscatel 100%, pero si empiezas a combinarlo, con que lo combina, con que... para que no destaque, para que sea, para que entre en equilibrio, aquí está, con la crianza biológica. Tres vinos que representan, de alguna manera, el futuro de González Vía en el mundo del vino, y sobre todo, las ansias de experimentar, de seguir, pero seguir haciendo las cosas bien, muy bien, como decía Flaubert, hay que hacer las cosas bien hechas, y sin prisa, o sea, veréis que González Vía tarda tiempo en sacar algunos filhos, pero cuando los sacan, cuando los sacan, son perfectos. Tenemos un dicho que no sé si vosotros lo sabéis, pero es... lentos en decidir, águilas en ejecutar. Exactamente, hay que decidir con mucha seguridad, con absoluta seguridad, que lo que González Vía va a sacar al mercado es algo único, es algo excelente. Y aquí tenemos esos tres vinos de nuestras tres variedades actualmente reconocidas por el Consejo Regulador en crianza biológica. Y os garantizo que hemos trabajado en ello, y que he hundido mi venencia en cada una de esas botas, para buscar esas botas que huelen a mar y saben a pan. Y que son ellas tres un beso de sal robado en nuestras bocas. Eso es, la crianza biológica según González Vía. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo bloque. El segundo bloque es nuestra guiñada. Fijaros, González Vía, cuando hablamos de los pilares del Jerez y hablamos del sistema de criaderas y soleras, hablamos de un sistema de envejecimiento que creemos que siempre ha existido en el Jerez. Y eso no es así. O sea, el sistema de criaderas y soleras se hace fuerte, se expande desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Y se hace fuerte por una razón muy importante, se debe a un gran éxito de venta de nuestros vinos del Reino Unido, que es nuestro principal cliente, y ellos le piden a Jerez que el vino de alguna manera se replique, o sea, siempre mantenga el mismo nivel de calidad. Y ahí nace el sistema de criaderas y soleras, que si lo pensamos un poco, no es más que un blend de añada. nosotros introducimos una añada joven que es el sobre tabla en la última escala que se va mezclando con el resto de criaderas y el resto de añada hasta el final sacar un blend de añada que es siempre uniforme. pero ¿qué existía antes del sistema de criaderas y soleras? El Jerez. Pues el sistema de añada, como todo el mundo, el sistema estático de añada. González Vía no abandonó nunca el sistema de añada. Fueron famosas las subastas en Londres de la añada de González Vía y aunque dejó de comercializarse, nosotros seguimos envejeciendo por el sistema de añada todos los años 200 botas. 200 botas que cuando yo empiezo a trabajar en González Vía era un verdadero tesor podríamos decir que histórico del vino de Jerez porque teníamos añada casi desde la fundación. Voy un poco más allá. Cuando el consejo regulador decide de alguna manera implantar la tipología de Borg y Vox nos pide a nosotros añadas para de alguna manera sirva de testigo para que analíticamente pudiera determinar que es un vino de 30, de 40, de 20 años. Es que era un archivo, era realmente un archivo histórico. Bueno, pues en 1994 Mauricio González Díez, el padre de nuestro actual presidente, con motivo del 150 aniversario del primer embarque de Tío Pepe al Reino Unido, decide embotellar lo que yo le llamo la época de las añadas modernas de González Vía. En botella una añada que es la de 1963, una añada dolorosa y se subasta en Christie. Bueno, aquello fue un éxito increíble, realmente increíble y a partir de 12, cada 3 o 4 años, depende de lo que no dure el embotellado, son siempre series muy, muy limitadas, embotellamos una nueva añada. Eso tiene un proceso que verdaderamente es apasionante porque lo primero que hay que elegir es la añada, casi hasta ahora siempre hemos embotellado añadas horrorosas y añadas palos cortados y luego de las añadas las botas, o sea, porque de esas 200 botas que vendiríamos a los 30 años nos pueden quedar 12, 14 botas, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, tenemos una merma por evaporación que está entre un 4,5 y un 5%, lo que los ingleses le llaman el ángel pan, aquí los ángeles beben una barbaridad, que además hay que tener en cuenta que nuestras botas no están llenas, con lo cual la evaporación es mucho mayor pues, claro, a los 30 años nos quedan muy pocas botas, pues, primero elegimos el año, luego presentamos todas las botas y además a mí me encanta porque es una cata divertidísima, bueno, El Salvador participa en los últimos años y es una cata colegial, o sea, yo propongo el año y después decidimos lo que es la bota o las botas, en este caso hemos dado nuestra última añada que fue la de 1991, ya está agotada o prácticamente agotada, lo que quede por ahí quedará en tienda, era una añada palo cortado y teníamos dos opciones, o dar un paso hacia adelante, seguir avanzando en edad o lo que a mí me encantaba, dar un paso hacia atrás y cambiar de estilo. Nunca habíamos embotellado una añada en el estilo de amontillado y bueno, pues teníamos ocho botas de la añada de 1975 de amontillado, una amontillada que a mí me parecía espectacular, pero claro, en el sistema de añada que el sistema estático, cada bota es diferente de distintas, interviene muchos factores, la posición de la bota en la bodega, la madera de la bota, muchas veces así, nosotros ya vemos que hay diferencias entre un año y otro, dentro de un mismo año entre bota y bota también hay muchas diferencias. Y bueno, al final nos decidimos por cuatro, se han embotellado dos mil trescientas botellas de la añada 1975, pensadlo un poco, tiene casi cincuenta años, es un vino increíble, ahí, bueno, ya os contaré luego, y además lo que queremos representar es hasta dónde un vino de crianza biológica o que inicialmente tuvo crianza biológica puede llegar, o sea, qué longitud de vida tiene un vino como esta guiada de 1975. Bueno, de color, caoba, intenso, aquí no se ve muy bien, los que están aquí tienen mejor luz, pero tiene un fondo naranja impresionante, una lágrima muy densa, ha concentrado, fijaros, ha concentrado alcohol, hasta 21 grado y medio, acidez, acidez, hasta 12 gramos por litro de acidez total, bastante, pero que está perfectamente ensamblada con el vino, un extracto seco de 34 gramos por litro, es tremendo, pero lo más importante, y lo mejor de todo es que es absolutamente bebible, vamos a disfrutarlo en la nariz. Fijaros como lo que predominan son los aromas a cedro, los que fuman puro, podéis recordar ese aroma de la caja contenedora de los cigarros, saromas a cedro, a madera, laca, barnice, que es impresionante, realmente impresionante. A mí me gusta decir con estos filos que parece que hemos entrado o que hemos abierto la puerta de un anticuario, pero de un anticuario bueno y caro, porque aquí la madera es sutil, es elegante, es sencillamente delicioso. Pero si profundizamos un poco más podemos ver cómo nos recuerda esa crianza biológica, esos aromas a frutos secos, a villanes, a almendras, esos aromas a tiza y a sal que lo vamos a notar más en la boca, porque al final este vino nos va a llevar a su origen. Y ahora por eso decía, no es que no sea importante la viña, es vital la viña, porque la viña ofrece todo el potencial al que puede llegar un vino como es este. Bueno, es un vino que da vida, que es reconfortante. A mí me gusta de alguna manera decir, fijaros, es directo, sábido, mineral, al final nos retrotrae al villedo, nos retrotrae a la alvarisa, a esa sapidez, a ese talco. señores, vierte la botella su mejor tesoro, chorro de vino divino que alimenta nuestra alma y sacia nuestra sed. eso es esta llena, eso es este amontillado, un amontillado de leyenda, un amontillado que es indudablemente uno de los grandes vinos del mundo, pocos amontillados hay como este en el mundo, eso os lo garantizo. ese es el presente, eso es, hazme algo muy importante ahí, fijaros, ahí la guiana de 1975, ahí yo hablo otra vez y vuelvo a hablar de los menólogos, de los camataces, de los bodegueros del Jerez, ese vino no lo vendiría yo, bueno, ese vino lo vendió mi padre y lo he puesto en valor, lo ha puesto en valor mi generación y nosotros y ya estoy haciendo vidas que no voy a ver ya lo embotellado, que lo va a embotellar la siguiente generación, ahí hay mucho de generosidad de lo que son de los vinos generosos, aunque eso de que yo no lo vendimie tampoco es relativamente cierto, porque en 1977 yo ya estaba haciendo la vendimia, estaba de maquinista en las prensas y seguro que alguna presión obtuve yo de ese vino, hay que hacer vendimias, es algo muy importante, hacer la vendimia, lo recomiendo a todos, todos los que os gusta el mundo del vino, tenéis que vendimiarlo alguna vez, porque así solamente se puede apreciar lo que es el esfuerzo del hombre, el esfuerzo de la tierra, de los viticultores, de los que sacara adelante una cosecha, y vamos a pasar a lo que es el pasado, un vino que, bueno, primero buceando en nuestras soleras y luego buceando en nuestro archivo, a mí verdaderamente me ha encantado porque sobre todo lo que me ha intentado es su historia, fijaros, se llama parte arroyo, yo como este vino he tenido muchas veces siempre, siempre te ha quedado la duda de el nombre de donde viene, porque claro, nosotros tenemos esa, esa riqueza el vino la tenemos desde la fundación, pero tenemos también muchos vino que son pre-fundacionales, ¿no? y que de alguna manera hay que bucear, hay que mislear en ese archivo histórico que se tiene un trabajo complejo que gracias a mi compañero y amigo Jesús Anguita al que lo meto en tantos compromisos y me da a él le encanta, yo, bueno, yo a lo mejor me retiro y me voy a retirar archivo histórico que es un sitio verdaderamente maravilloso, porque bucear en la historia de Jerez es una maravilla, entonces, yo muchas veces pensé que parte arroyo era una, era un vino procedente de una bodega que probablemente estuviera en el arroyo, la parte baja de nuestra, de nuestra bodega y no es así en el mundo, parte arroyo es un apellido y cuando, bueno, ya sabéis que los historiadores si no está documentado no está probado y esto sí está perfectamente documentado. El fundador cuando cuando funda os alejía, pues imaginaros funda una bodega con 23 años, hoy en día pero la mayor con los que te caen niños con 23 años son niños, ¿no? y ya este es un tío osado, valiente, metido en el mundo de los negocios sin dinero o con poco dinero era bancario o no banquero eso es muy importante ver la diferencia y decide dedicarse a un mundo que es el mundo del vino que él considera que es un mundo súper atractivo pero con un hándic añadido a no tener muchos recursos económicos que es el no tener tampoco mucha idea de vino de ahí ni tenía mucha idea de vino ni tenía recursos económicos fijaron lo valiente que hay que ser para decir voy a montar una bodega y se busca a su tío José a su tío Pepe que era el que la conseja al que sabía de vino y bueno él empieza con exportando y vendiendo 10 botas en 1835 y pasa de 10 botas a 1000 botas en 1845 que se dice pronto y a 10.000 botas en 1855 fijaron la proyección del negocio pero él al principio tiene que buscar vino y bueno empieza a comprar por ahí vino y os cuento que esta de maravillosa es un bodeguero portugués que se llama se llamaba Joaquín Gil de Parterroya era marqués del castillo de San Felipe y este hombre tenía una muy prestigiosa bodega en el puerto de Santa María con unos vinos viejísimos y que a su fallecimiento hereda su viuda su viuda era una mujer muy especial bueno hay que tener en cuenta que estaba hablando del siglo XVIII que considera que el mundo del vino no es un mundo para ella y que lo que quiere es dependerse de esos vinos y de la bodega pero como era tan especial no dejaba entrar a nadie en la bodega o sea tú me compras el vino pero no lo ves entonces está perfectamente documentado yo voy a leer fijaros tenemos tres cartas ahí hay alguna carta que no se va a ver y por eso pero los que me caiga la bodega algún día y queráis esas cartas hay tres cartas que Dorotea Storm Dorotea Storm es una inglesa afincada que se dedica al negocio de los vinos y que le escribe hay tres cartas a Guadalupe Gil de Parte Arroyo que es la hermana de Joaquín del Marqués del Castillo de San Felipe para convencerla de la conveniencia de venderle su vino a Manuel María González Ángel finalmente según los libros de contabilidad el 30 de mayo de 1862 se adquiere a Guadalupe Gil de Parte Arroyo 4.156 arroba por un millón de reales yo no sé lo que equivale un millón de reales pero debía de ser una pasta tremenda tremenda pero bueno esa solera se divide en solera era una solera estaba ensolerada por lo tanto se divide en solera primera y segunda criadera y hay una referencia en el libro que muchos de vosotros que soy aficionado habréis leído que es el libro de Julian Jeff el cherry en la página 72 que dice Manuel González era un hombre de negocio audaz y no tenía miedo a los a los negocios al poco tiempo de fundar la bodega fallecía el marqués del castillo de San Felipe y era bien sabido que su bodega particular había dejado vinos de altísima calidad pero nadie sabía muy bien los buenos que eran ni sabían la cantidad su viuda no sabía nada de vino y quería deshacerse de él lo más rápido posible no tenía tiempo para demoras ni discusiones y no dejaba entrar a nadie en la bodega para inspecionar la resistencia pero ella sabía su precio 10.000 libras en efectivo de pago en oro en oro de verdad no no fue nada fue un riesgo audaz pero don Manuel lo tomó pagó el dinero y le dieron la llave bueno realmente multiplicó el valor porque ese niño valía mucho más que las 10.000 libras con valor en oro hoy en día disponevos es algo increíble es lo que os decía ese legado o sea ese archivo líquido solamente es posible porque la bodega se ha mantenido unida y se ha mantenido siempre en las manos de la misma propiedad si no estuviera desaparecido eso tenemos seis botas en la bodega de la reservada que yo cuando yo empiezo a trabajar en 1980 en la bodega me encuentro botas fundacionales como es parta rollo como es los cuatro cortados los estrellas los palmas fundacionales es algo increíble y entonces me encuentro con este vino del que nos quedan seis botas dos seis botas no estoy hablando no estoy hablando de seis botas dos en solera dos en primera y dos en segunda claro que color tiene un color caoba oscuro casi llevan una lágrima densísima no voy a hablar de los parámetros analíticos porque hay más vosotros un buen sanadir los vais a intuir ha concentrado todo ha concentrado alcohol acidez extracto seco es un vino para iniciar es un vino llano con la amabilidad de bañada del 75 pero que es un auténtico perfume en la nariz vamos a fijaros que cantidad de bálsamo de yodo de brea es uno de los vinos favoritos de Piturroca alguna vez me lo ha pedido para sus catas porque es la emoción pura y la sal en el fondo está la sal está la tierra volvemos otra vez a la tierra una jala albariza vamos a probarlo en la boca bueno es como morder una duela de bota vieja de roble americano sábido salado hasta el extremo hasta la sensación hiriente en la botana pocos vinos estamos hablando de un vino que lo compra el fundador en 1800 bueno que llega a la bodega en 1870 pero que ya era vieillísimo o sea que probablemente sería de finales del 18 estamos hablando por lo tanto de un vino pre filóxérico porque bueno la filóxera no llega aquí hasta los 1894 o sea estamos hablando del vino que no sabemos realmente lo que es porque en el libro de inventario no figura su tipo figura un yo creo que sería una llave no un vino de criadera y solera un oloroso probablemente o un vino como entonces se llamaba vinos de color porque eran los pálidos los vinos de color en la antigua en las antiguas clasificaciones un vino realmente impresionante estremecedor hay vinos señores que brillan con luz propia que nos hablan de su origen y nos cuentan su historia señores hay vinos que son capaces hasta de hacerlo mejores personas este es uno de ellos este es y vamos a terminar con otro vino que es un auténtico espectáculo probablemente el vino más viejo de jerez y que nos va a endulzar esa sensación potente tremenda arrebatadora de ese de ese parte rollo es Tío Pancho Romano Tío Pancho Romano volvemos otra vez al archivo histórico fijaros cuando el fundador empieza con la bodega tenía mutuos agotistas y además no tenía viñera tenía viña fundador compra nuestra primera viña en el pago de Carrascal viña romana se lo compra a la familia romana la familia romana en una familia bodeguera jerezana que forma parte de la gran revolución del jerez fijaros de finales del 18 había oído y os tiene que sonar Juan Aurí Juan Aurí es el predecesor de la familia Lovic es el primer francés que llega a Jerez y de alguna manera pues pre-funda Lovic y se trae al final este hombre muere sin hijos sin descendencia se trae a sus sobrinos que son los jóvenes pues Tres Juan Aurí Francisco Romano de Mendoza Francisco Pancho es tío Pancho y Antonio Cabeza se enfrentan a lo que antes en esa época se llamaba el gremio de la de vinadería era digamos un gremio dominado por la aristocracia jerezana y que impedía de alguna manera a que nadie entrara dentro de lo que era ese mundo bueno pues ellos tres se unen forman casi una alianza que se enfrenta a ese gremio de de la vinadería y logran que unos años después pues toda la reglamentación del gremio de vinadería se suspendiera y pues llegan a entrar en el negocio luego algunos de ellos se hacen aristópatas por ejemplo antonio cabeza de aranda fue luego el futuro marqués de montana y edificar lo que hoy es el palacio de gomé en la alameda de cristina juan muri el único que no llega a grado de nobleza y francisco romano de mendoza lo rompe hidalgo realmente al final todo acaba en mi posición pero bueno lo importante es que ese hombre la familia romana en 1871 vende la bodega vende la villa y manuel maría la copia compra la bodega compra la viña compra incluso la casa que era una casa como he visto espectacular que tenía Francisco Romano de Mendoza en la calle Franco número 16 hoy hay un bloque de piso y desafortunadamente pues se ha perdido para el patrimonio pero lo que no se ha perdido es ni la viña ni el vino desde que yo estoy en González Díaz que no no hablo de 1980 hablo de 1955 porque yo nací en la bodega yo nací encima de la solera tío Pepe Rebollo por eso digo que en mis reina no hay sangre hay tío Pepe eso fue una casualidad pero bueno yo nací ahí siempre he visto esa bota emocionante una bota casi terminal fijaros si un día que me cae a la bodega la enseña es increíble está un poco vencida tiene algún mucho mucho salidero reparado es como un toro picado de verdad es algo emocionante y solamente quedan cuatro jarras de vino en esa bota no sabemos lo que es porque en la bota casi borrada hay una inscripción que pone 1800 bueno tío Pancho Romano 1728 en 1871 que es cuando llega a la bodega tenían 143 años o sea a la bodega llega allá con 143 años y está a punto de cumplir 300 años tiene una densidad increíble por eso lo hemos servido en cucharilla porque esto más que beberlo se come eso ha evaporado casi todo el contenido en agua tiene un poco alcohol porque ha evaporado también el alcohol y lo que tiene es mucha azúcar y mucha acidez pero es maravilloso realmente maravilloso te vamos a probar un vino con 300 años que es súper agradable es dulce intenso es acidez hace que sea que vive yo de alguna manera me aconseja hacerlo lo podéis tomar directamente con la cucharilla o echarlo en el dorso de vuestra mano que es una experiencia también increíble porque es como un perfume es realmente como un perfume si se mezcla con tu piel sabe distinto es una vez ahora del tirón fijaros es una melaza es es realmente algo que es indescriptible pero bueno esto no ha salido de González Vía el único al único que le di un tarrito como el que traído de aquí fue Andoniaduriz que le construyó una rosa una rosa increíble para servirla en lugares en el que le echaba una gotita cada pétalo de cristal de movimiento podía retirar el pétalo para llevártelo a la boca realmente vino con 300 años señores esto es algo espectacular esto es beber historia esto es beber no solamente la historia de González Vía sino la historia de Jerez y ver la trayectoria que tiene el vino como si se cuide un vino como si realmente se viva y se protege podemos llegar básicamente hasta el final podríamos decir que es un perfume hay vinos hay vinos que son como los buenos perfumes ¿verdad? se mezclan y funden en tu piel porque es realmente así así que si queréis llevar un recuerdo inolvidable de esta carta yo veo que no han puesto servilletas pero bueno si tenéis un pañuel o una servilleta sirve cualquier cosa porque nos vamos a llevar el alma de los vinos los que tengan pañuelos señores los que tengan servilleta sacar vuestro pañuelo así sin miedo os descalpa no tenéis pañuelos que cancha no bueno escoger el vino que más os haya gustado el vino que más os haya que contar ahí te consellamos con un pañuelo ah pues nada ya me dejo un vino no se pregunte ahí ah muy bien bueno señores sin micrófono vuestro pañuelo os sirve la chaqueta la camisa lo que queráis dos gotas a vuestro pañuelo así sin miedo claro no olerlo todavía guardarlo el pañuelo al bolsillo la semana que viene cuando la vida se os complique que se os va a complicar cuando vuestro jefe vuestro marido vuestras novias vuestros novios os compliquen la vida que os la van a complicar buscar un sitio como este tranquilo hombre no va a ser fácil pero un sitio tranquilo sí buscar un sitio tranquilo sacar el pañuelo olerlo vais a volver a mi noble vais a volver a Jerez vais a volver a González Fía muchas gracias por todo por todo por todo por todo por todo el vino es pasión y disfrute el vino es pasión y disfrute el que no lo entiende así el vino es placer señores gracias 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 por ver el video.